CIGARROS Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cigarros tenés? Sí, ¿cuál te gusta? California Grande. California, 140. ¿Algo más? Vamos. Buenas tardes. ¿Puedo? El arribo de la ciudad. ¿Se acuerdan a la ciudad? Es que se acuerdan. ¿Las peras, taliza, nada, nada más? ¿Era para el barato? ¿Dónde está el barato? ¿Y esta? ¿Cí? ¡Eta una época! Jóven, disculpe, ¿dónde...? Disculpá, ¿sabés dónde queda el kiosquito más cercano? Por allá. Jóven, joven, ¿podría decirme dónde queda el kiosquito más cercano? Sí, para allá. ¿Qué haces? Perdóname, es que... Salí, dormí. ¡Está bien, no te escapás! Esperá. Yo te conozco. Digo, nos conocemos, ambos. ¿Te acordás de mí? Parece que no. Nos conocimos cuando éramos adolescentes. Tendríamos unos 14 años. Y nos enamoramos. Eras mi chica 100% perfecta. Y yo, tu chico 100% perfecto. Nuestros sentimientos eran tan reales, era como un sueño. Pero todo no podía ser perfecto. No es que vas caminando por la calle y encontrás el amor de tu vida. Entonces, en un ataque de locura, hicimos una promesa. Lleamos por caminos separados. Pero si el destino nos juntó una vez, lo iba a volver a hacer. Lejos de la calle. ¡Gracias! 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 y 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